Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, están habiendo muchísimos cambios en Pokémon GO, es difícil hacer este vídeo porque es que no sabemos si luego va a cambiar todo o no, pero bueno, vamos a centrarnos, sabéis que hay nuevos movimientos añadidos al juego, hay Pokémon que aprenden ahora movimientos Legacy que ya no los podían aprender, pues ahora sí los van a poder aprender y también hay cambios en algunos movimientos que ya existían, hay un poquito de todo, pero hoy nos vamos a centrar en los movimientos Legacy, ¿qué son los movimientos Legacy? Los movimientos Legacy son movimientos que antes los Pokémon aprendían y ahora, bueno, luego ya no pudieron aprenderlo, pero ahora regresan, pero no todos, ¿vale? Solo algunos Pokémon van a poder volver a aprender movimientos que aprendían antes, ¿vale? Eso es, pero bueno, antes de hablaros de esos movimientos Legacy, de si merece la pena enseñárselos a los Pokémon, vamos a comentaros un poquito el tema de la liga oficial que se viene al inicio del año que viene, ¿qué sabemos sobre esta liga? Los que sabemos ya es que va a participar en las tres ligas, va a ser por temporadas, ¿vale? Y cada temporada se va a participar en una liga diferente, es decir, vamos a tener que participar en la liga super, en la liga ultra y en la liga máster. Esto fue un descontrol, ¿vale chicos? Porque cambió todo, o sea, con esto, con esta nueva modalidad de Niantic que sale ya en nada el año que viene, a principios del año que viene, va a cambiar todo. De hecho, el PvP está revolucionado ya mismo porque ha cambiado todo. De hecho, hay dos nuevas reglas. Hay dos nuevas reglas, la primera de ellas es que Niantic ya ha decidido la prioridad a la hora de lanzar un movimiento cargado, ¿vale? ¿Quién va a tener esa prioridad? Pues el Pokémon que mayor estadística de ataque tenga, ese será el que ataque primero. Y la segunda regla es que si tenemos un Pokémon que nos han bajado la defensa o que hemos subido el ataque, una vez que lo cambiemos, todo esto se reiniciará, ¿vale? Y vamos a tener el mismo ataque, la misma defensa que teníamos en un principio. Sí, esto es revolucionario desde luego, ¿vale chicos? Así que en el vídeo de hoy no vais a ver rankings de PvP porque a día de hoy no hay rankings de PvP, ¿vale? O sea, esto está cambiando tanto que hasta que no implementen de manera oficial, o sea, que salga al juego ya todos estos cambios de PvP, no vamos a saber qué Pokémon son buenos, cuáles no, cuáles mejoran. Porque ahora se prioriza en principio la estadística de ataque a la hora de lanzar el movimiento cargado. Esto puede también influir muchísimo en los rankings de PvP. Hay Pokémon que quizás hasta el día de hoy no eran demasiado buenos y ahora pueden ser realmente buenos. Y Pokémon que eran muy buenos a día de hoy pueden empeorar mucho, incluso los IVs pueden cambiar mucho, los 0.15.15 quizás, no lo tengo tan claro, pero puede que ya no sean tan interesantes y que ahora el mejor IV sea otro. O sea, recomendación rápida, no gastéis polvos estelares en PvP de momento. Sí que podéis evolucionar, si viene el Community Day y necesitáis algo, más tarde haremos vídeo del Community Day con la parte que nos queda y os explicaremos un poquito cómo influye esto en el Community Day. Y suscribiros al canal y ahora sí empezamos por los movimientos que regresan para Pokémon increíbles como el primero de ellos que es Pinsir, ¿vale? Pinsir, su movimiento Legacy es Corte Furia, ya lo puede aprender de nuevo. Es un movimiento rápido de tipo bicho que si queremos a Pinsir para Raid y Gimnasios no nos va a ser muy útil con Corte Furia. Ya que tiene un mejor set de movimientos para Raid y Gimnasios que lo estáis viendo en pantalla. Es Picadura y Tijera X. En cambio, si lo queremos para PvP ya cobra más importancia, ¿no? Lo tenéis que tener sí o sí con Corte Furia y de segundo con Abocajarro. Si queréis comprarle un segundo movimiento que os va a costar 75.000 polvos estelares y 75 caramelos, pues podéis enseñarle Fuerza Bruta o Tijera X, el que más os guste o el que más os convenga. ¿Cómo conseguís este movimiento Legacy? ¿Cómo conseguís a Corte Furia? Pues si ya tenéis al Pinsir, lo que tenéis que hacer es utilizar una MT de ataque rápido y se lo cambiáis. Puede ser que a la primera os salga o puede ser que tarde un poquito más. Y luego la otra es si os lo encontráis salvaje, puede ser que ya tenga ese movimiento, ¿no? Aquí cabe destacar una cosa y es que Pinsir no destacaba mucho en ninguna liga, ¿vale? Pero bueno, como todo esto está cambiando mucho, tampoco nos vamos a centrar en los rankings, sino que quiero destacar el ataque que tiene Pinsir, que es de 238 puntos. Y es muy interesante y puede ser que en un futuro Pinsir cobre más importancia de la que tiene actualmente en el Player vs Player. Sin duda que sí. De hecho, también una cosa que tenemos que aclarar es que estos movimientos están disponibles ya mismo en el juego. Así que simplemente con un MT lo puede aprender ahora mismo, ¿vale? Si vais ahora y lo hacéis, seguramente lo aprenda. Continuamos con un Pokémon mítico, ¿vale? Mítico, no mítico, o sea, importante, ¿vale? Un Pokémon súper interesante que tenía dos movimientos Legacy que todo el mundo buscaba y que era muy complicado de conseguir. De hecho, yo no tenía un Dragonite. Así es Dragonite el Pokémon del que os hablo. Y tiene doble movimiento Legacy. Drago Aliento y Garra Dragón. Estos movimientos son geniales. Pero bien, aquí es fundamental que analicéis para qué vais a utilizar a Dragonite, ¿vale? Y sobre todo si estáis empezando y tenéis poquitos Dragonite, analizarlo bien. ¿Por qué? Porque cambia mucho. Para Rai y Gimnasios es mucho mejor con Cola Dragón y Enfado o bien Cometa Draco, que también es un buen movimiento, un poquito peor quizás que Enfado. O si lo vais a utilizar para PvP. Porque para PvP sí que es fundamental tenerlo con Drago Aliento y con Garra Dragón. Son sus mejores movimientos para PvP y van súper, súper bien. En Drago Aliento pega muchísimo, Garra Dragón carga súper rápido. Así que son súper interesantes. Segundo movimiento recomendado. Quizás Cometa Draco es un buen movimiento y lo va a aprender ahora en Community. También tenemos Vendaval por ahí, también tenemos Enfado por ahí. Lo que queráis, ¿vale? Lo que más os sirva. Recomendaciones con Dragonite. Que intentéis conseguir también uno con Drago Aliento y Garra Dragón. Porque va muy bien en PvP. Es un Pokémon importante en PvP con un ataque también brutal de 263 puntos. Así que tener muy en cuenta al Dragón. O sea, además no sabemos hasta cuándo van a estar los movimientos Legacy disponibles. Capaz que luego Niantic los quita. Sí, yo creo que avisará. Yo creo que avisará de todos modos hasta cuándo. O eso espero, ¿vale? Sí, creo que también. Intentar tener uno para Rai Gimnasios y otro para PvP u otros tres para PvP, ¿vale? Muchísima suerte y prioridad alta en Dragonite. Continuamos con... Poligrack que vuelve con Disparo Lodo. Es un movimiento rápido de tipo tierra. Si lo queréis para gimnasios, no sirve, ¿vale? Solamente para PvP. ¿Cuál es el mejor set? Pues Disparo Lodo y Puño Dinámico para Poligrack. Si queréis enseñarle un segundo movimiento, podéis enseñarle Puño Incremento o Puño Hielo. Cualquiera de los dos. Tiene unas estadísticas bastante equilibradas. Tiene un ataque de 182. Y bueno, Disparo Lodo es muy buen movimiento, ¿no? Para PvP. Si os gusta el PvP, es muy buena opción con Disparo Lodo. Continuamos y lo hacemos con Arcanine. Y regresa, lanza llamas para él. Movimiento cargado de tipo fuego, de dos barritas. Interesante porque es un mejor set de movimientos. Tanto para Raid y Gimnasios como para PvP, ¿vale? Así que con Colmillo Igneo de movimiento rápido y lanza llamas de movimiento cargado va a ir muy bien. Tampoco es el mejor Pokémon de tipo fuego para Raid y Gimnasios en PvP. A día de hoy tampoco era demasiado bueno. Pero como todo va a cambiar, a lo mejor incluso... Aceros con alguno. Aceros con alguno, ¿vale? Aunque a mí me gusta más con Voltio Cruel. También tengo que deciroslo. Pero como segundo movimiento no estaría tan mal con lanza llamas. Y en Raid y Gimnasios también lo podéis utilizar. Así que es un movimiento válido. Yo se lo enseñaría a mi Arcanine. Bueno, tengo uno ya que lo aprendía por suerte. Lo tenías antiguo, ¿no? De antes. Sí. Además, este Pokémon también tiene una estadística de ataque bastante buena de 227 puntos. Que también será importante. Continuamos con Golem. Con Golem que va a aprender poder pasado. Bueno, ya lo puedo aprender. Es su movimiento Legacy. Es un movimiento cargado de tipo roca. Si lo queremos a Golem para Raid y Gimnasios, pues no es muy bueno. Ya que está roca afilada, que es mucho mejor para Raid y Gimnasios. Y luego en PvP, pues sí. En PvP sí que sería buen movimiento. Poder pasado junto con Disparo Lodo de Movimiento Rápido. Pero ¿qué pasa? Que se le ha olvidado a Niantic meter a Disparo Lodo, que también era un movimiento Legacy. Así que va a estar complicado que lo tengáis también con Disparo Lodo y Poder Pasado. Pero bueno, si lo tenéis, perfecto. Y como segundo movimiento estaría muy bien enseñarle Terremoto. Además, es muy barato. Solo cuesta 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Así que enseñárselo, porque es bastante barato. Tengo que deciros también que Poder Pasado tiene la probabilidad de aumentar tanto el ataque como la defensa. Así que también tiene ahí un punto a favor para utilizarlo en PvP. Sí, fijaros ya mismo en vuestra mochila si tenéis algún Golem que tenga Disparo Lodo de Movimiento Rápido. Porque esto es fundamental para tener un buen Golem, ¿vale? Y además el ataque también supera los 200 puntos, así que a tener en cuenta también. Tiene muy buen ataque también. Bueno, pasamos con otro interesante, que yo también lo tengo por suerte Legacy ya, ya lo tenía y le tengo mucho cariño. Que es Executor, ¿vale? Vuelve Confusión para Executor, un Pokémon genial que a día de hoy quizás se utilizaba muchísimo más como tipo planta que como tipo psíquico. Sí. Pero bueno, ahora regresó Confusión, así que sabéis que este Pokémon también puede aprender psíquico de movimiento cargado. Y con Confusión y psíquico es mejor opción que Galade, que Gardevoir como tipo psíquico en el juego. Así que es un Pokémon interesante también para tener en cuenta para Raid y Gimnasios como tipo psíquico, ¿vale? Creo que es el octavo mejor del juego en este aspecto, ¿vale? Pero en PvP también le viene muy bien Confusión, ya que también es su mejor movimiento rápido. Evidentemente en Raid y Gimnasios, dependiendo cómo lo queráis, ¿vale? Si lo queréis de tipo planta, recurrente. Si lo queréis de tipo psíquico, Confusión, ¿vale? Aclarado esto, en PvP sí que su mejor movimiento es Confusión de movimiento rápido y luego de movimiento cargado Bomba Germen y seguramente ya Psíquico o Rayo Solar, lo que queráis, ¿vale? Enseñarle un segundo movimiento cuesta 50.000 polvos y 50 caramelos. Y luego es un Pokémon que también tiene un ataque muy interesante de 233 puntos, así que puede ser uno de los destacados cuando se implemente esto del PvP en Pokémon GO. ¿Continuamos conmigo? ¿Contigo? Vale, vamos con Snorlax. A ver, Snorlax va a aprender golpe cuerpo, es un movimiento cargado de tipo normal. Es un movimiento que carga muy rápido, por lo tanto beneficia mucho a Snorlax en PvP sobre todo, ¿vale? Para Raids y Gimnasios no, pero en PvP con golpe cuerpo sí que va a ir muy bien, por lo que os he dicho, carga muy rápido. Y luego también, si queréis enseñarle un segundo movimiento, está un nuevo movimiento que se llama Fuerza Bruta, que también carga muy rápido y le iría muy bien a Snorlax. Si queréis que hagamos vídeo de todos los nuevos movimientos que han añadido al juego, dejárnoslo en los comentarios y dar like a este vídeo, ¿vale? Así os contaremos todos los nuevos movimientos que hay en el juego. Si llegamos a 100.000 likes, hacemos... no, es broma, ¿vale? ¿100.000? ¿Cuántos likes, Clau? No sé, ¿cuántos likes? ¿3.000? Vale, 3.000. 3.000 me parece bien para hablar de estos temas que son un poco más complicados. Necesitamos saber si os va esto de estos vídeos, si os gusta, si queréis que hablemos de los nuevos movimientos, de cuáles son interesantes, de cuáles no o si no. Así que ya sabéis, tenéis los comentarios y los likes en este vídeo para hacérnoslo saber. Dicho esto, continuamos, Clau, ¿qué te faltaba? Sí, me falta deciros que para PvP, como movimiento rápido, tiene que tener lengüetazo, ¿vale? Y luego simplemente el ataque de Snorlax es de 190, no supera los 200, pero no está nada mal, ¿eh? Para nada, ya que además es súper resistente, le viene muy bien ese ataque a Snorlax. Continuamos con otro Pokémon mítico en el juego, os hablo de Machamp, un Pokémon súper útil. No es mítico, ¿vale? Pero me refiero porque sabéis la importancia que tiene Machamp en este juego, ¿vale? Aprende de nuevo Tajo Cruzado. Movimiento muy interesante, sobre todo los que ya tenéis un Machamp con este movimiento, lo habréis sabido bien y lo habréis disfrutado a lo largo de este tiempo en el PvP, porque va muy bien en PvP, pero no es mejor que Puño Dinámico para Rai y Gimnasios. Así que si lo queréis para ser Rai, Puño Dinámico sigue siendo su mejor opción, ¿vale? Pero en el caso de PvP, sí que Tajo Cruzado le viene muy muy bien porque lo hace un Pokémon a tener en cuenta en todas las ligas, diría, ¿va? Súper bien con Tajo Cruzado. ¿Qué movimientos deberíais de conseguir? Contraataque, Tajo Cruzado y Avalancha, ¿vale? Son sus mejores movimientos para PvP, además este Pokémon también tiene un ataque de 234 puntos, lo cual está genial, ¿vale? Continuamos con... Con Gengar. Gengar va a poder aprender de nuevo Garra Umbria, movimiento rápido de tipo fantasma. ¿Cuántos de vosotros estabais esperando a que llegara este movimiento, a evolucionara vuestro Gasly 100 para conseguir a Gengar con Garra Umbria? ¿Cuántos lo estabais queriendo? Muchísimos, pues ya lo podéis conseguir por MT o por evolución vais a poder conseguir Garra Umbria. Así que vamos a verlo. Para Rai y Gimnasios es un poquito mejor Lenguetazo, ¿vale? Pero Lenguetazo también es un movimiento Legacy, por lo tanto, si no lo tenéis con Lenguetazo sí que podéis enseñarle Garra Umbria porque es prácticamente muy similar a Lenguetazo. Un pelín mejor Lenguetazo para Rai y Gimnasios. Pero bueno, luego para PvP sí que Garra Umbria es el mejor movimiento para Gengar. Garra Umbria y Bola Sombra. Y si queréis enseñarle un segundo movimiento para PvP os recomendamos Bomba Lodo. También Gengar tiene un pedazo de ataque de 261 puntos, así que bueno Gengar, qué bueno que haya vuelto con Garra Umbria. Sin duda, es uno de esos Pokémon más beneficiados porque si lo tenéis con Infortunio ya mismo cambiarle el movimiento a Garra Umbria vale para todo. O sea, es genial, me encanta. Y acabamos con el último Pokémon que aprende movimientos Legacy que es nada más y nada menos que... Gyarados y aprende dos, ¿vale? Tanto rápido como cargado. Y ambos de tipo Dragón, ¿vale? Drago Aliento de movimiento rápido para él y Ciclón de movimiento cargado para él, ¿vale? Lo de Ciclón tengo que deciros que no lo entiendo mucho ya que no es un movimiento que le aporte nada en Rai y Gimnasios. Lo queremos como tipo agua, como tipo Dragón. Si lo queréis utilizar en Rai y Gimnasios quizás... Es mejor enfado, ¿no? Es mejor enfado que Ciclón. A lo mejor luego nos sorprendemos, ¿eh? Es probable que Niantic mejore este movimiento o a cualquiera de los que hemos visto también lo pueda mejorar. Sabéis que Niantic de un día para otro se le cruzan los cables y dice... ¡Tam! Cambia todo y ya está, ¿vale? Así es Niantic. Pero bueno, Drago Aliento sí que es muy útil para él. Así que sí que lo recomiendo que si tenéis uno y lo queréis para PvP enseñarle Drago Aliento, triturar y de segundo movimiento quizás ya enfado, ¿vale? Para PvP va a ir muy bien, sobre todo en la Liga Master va a ser una opción muy a tener en cuenta. Para Rai y Gimnasios a mí me gusta más con Cascada e Hidrobomba como tipo agua, pero tampoco es el mejor del juego como tipo agua. Entonces, resumiendo. ¿A quién le enseñamos movimientos? Si tenéis la suerte de tener muchos caramelos y muchos Pokémon, a todos, ¿vale? Esto está muy enfocado al PvP. De todas maneras, quizás podéis esperaros un poquito a que se libere oficialmente todo el PvP y veamos cómo afecta en los rankings, en los IVs y ahí ya sí que preparamos nuestros Pokémon. Pero sin duda, la mayoría de ellos, si Niantic los ha puesto es porque van a ser muy interesantes. Chicos, hemos acabado y esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo, que os haya servido para saber cuáles serán esos movimientos Legacy que están disponibles de nuevo para estos Pokémon. Y para qué sirven, si para Rai o para Gimnasios o para ambas cosas, ¿no? Sí, dejadnos en los comentarios qué os parece todo esto. Esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo, que os haya servido de muchísima ayuda. Si ha sido así, recordaros que podéis apoyar este vídeo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos ya mismo con más. Chao. ¡Suscríbete!